Hola a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la Sociedad Matemática Mexicana y a los organizadores de este 57 Congreso Nacional por hacer posible que el día de hoy me encuentre compartiendo este trabajo con ustedes, el cual tiene por título Categorías BKN. Los autores de este trabajo somos el maestro en ciencia Luis Donaldo Arreola Bautista, el doctor Jesús Romero Valencia, un servidor Gerardo Reyn Hernández, todos adscritos a la Facultad de Matemáticas Nodo Acapulco de la Universidad Autónoma de Guerrero. También es colaborador el doctor Iván Fernando Vilchis Montalvo, él es profesor de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este trabajo se encuentra organizado como sigue. En el resumen daremos una descripción breve de lo que trata este trabajo. En la introducción, entre otras cosas, vamos a enunciar nuestro problema de investigación. Después, en los resultados, mostraremos los resultados que hasta el momento hemos obtenido. Y después mostraremos las referencias bibliográficas que hasta el momento hemos consultado. En ese trabajo, tomando como antecedentes lo que se conoce en las categorías de R-módulos, vamos a abordar el problema de la existencia de morfismos no cero entre objetos no cero en las categorías adelianas, en categorías de retículas modulares lineales y en categorías de semimódulos sobre semianillos. Definiendo así, a una categoría como BKN, se admite morfismos no cero entre cualesquiera pareja de objetos no cero. Más adelante vamos a explicar de dónde surge el término BKN. El problema de tener homomorfismos no cero entre R-módulos no cero que satisfagan alguna relación particular ha sido discutida en diversos trabajos. Por ejemplo, en la cita que aquí se muestra, los autores Toluei y Bedadi estudian los anillos retráctiles. Estos anillos se definen de la siguiente manera. Un anillo es retráctil si por cualquier R-módulo no cero siempre hay un homomorfismo no cero del módulo hacia cualquier submódulo no cero. Como segundo ejemplo, en la cita que aquí se muestra, los autores Amini, Ershad y Sharif trabajan el concepto dual. Los anillos corretráctiles. Estos anillos se definen como aquellos para los cuales por cada módulo no cero siempre hay un homomorfismo no cero entre un cociente no cero del módulo y el módulo. Para el caso de homomorfismos no cero entre remódulos no cero arbitrarios, es decir, entre cualesquiera pareja de módulos que no necesariamente estén relacionados de alguna manera, se conoce ya al menos desde 1982 una caracterización de anillos con esta propiedad. Por ejemplo, en el libro de Anillos, Módulos y Prerradicales de los autores Bikán, Kepka y Nemeck. Aquí en la fotografía les muestro dicha caracterización. Es en virtud de esta caracterización que en el 2017 Rincón, Mejía y colaboradores definen a un anillo R como BKN izquierdo si siempre es posible encontrar homomorfismos no cero entre cualesquiera pareja de remódulos izquierdos no cero. Entonces comentarles que lo que nosotros hacemos es estudiar en otras categorías la equivalencia del inciso B con el inciso D de esta proposición, que con terminología de estos tiempos sería más o menos así la equivalencia. Un anillo R es BKN izquierdo si y sólo si se satisface cada una de las siguientes propiedades. La primera de ellas es que el anillo sea local izquierdo, la segunda es que el anillo sea semiartiniano izquierdo y la tercera es que el anillo sea max izquierdo. Que un anillo sea local izquierdo lo que significa es que en la categoría de R módulos izquierdos sólo existe un módulo simple salvo isomorfismos. La segunda propiedad, que el anillo sea semiartiniano izquierdo lo que significa es que por cada R módulo izquierdo no cero que se tenga, dicho R módulo tendrá soplo no cero y que el anillo sea max izquierdo lo que significa es que todo módulo izquierdo no cero admite un cociente simple. Entonces lo que nosotros hacemos en ese trabajo es examinar qué tan presentes permanecen estas tres propiedades, la local, semiartiniano y max, en otras categorías distintas de las categorías de R módulos, pero en las que siempre hay morfismos no cero entre parejas de objetos no cero. Más precisamente examinamos estas tres propiedades o propiedades similares en las siguientes categorías, como dijimos al principio, en las categorías abelianas, en las categorías de retículas modulares lineales y en categorías de semimódulos sobre semianillos, definiendo para tal fin a una categoría como BKN, si siempre hay morfismos no cero entre parejas de objetos no cero. Y bueno, creo que hasta el momento no lo he comentado, pero el término BKN es precisamente en honor a los autores BKN, Kepka y NEMIC. Bueno, comenzamos pues nuestro estudio con las categorías abelianas. Vamos a decir que una categoría abeliana es semiartiniana, si cada objeto no cero de la categoría contiene un subobjeto simple. La categoría abeliana será local, si todos los objetos simples son isomorfos entre sí, y finalmente la categoría es max, si cada objeto no cero admite un cociente simple. En estas definiciones, de manera muy similar al caso de las categorías de remódulos, se puede demostrar que una categoría abeliana con al menos un objeto simple es BKN, si y solo si dicha categoría cumple con ser local, semiartiniana y max. Como ejemplo, si un anillo es BKN, entonces la correspondiente categoría de R módulos será BKN. Bueno, toca ahora estudiar a las, hablar de las retículas modulares lineales. La categoría de las retículas modulares lineales, que en lo sucesivo llamaremos LM, fue introducida por Toma Albu y Mihaly Youssef en 2016, pues esta categoría tiene como clase de objetos a todas las retículas modulares acotadas, es decir, retículas modulares con menor elemento cero y con mayor elemento uno. Y los morfismos son morfismos de retículas lineales, donde un morfismo de retículas modulares acotadas recibe el nombre de lineal, como se explica a continuación, ¿no? Un morfismo de retículas modulares F entre las retículas modulares acotadas L y L' recibe el nombre de lineal. Si existe algún elemento K en la retícula dominio, que llamamos kernel, y un elemento A' en la retícula codominio, que llamamos imagen, de tal suerte que se cumplen las siguientes dos condiciones. La primera de estas condiciones es que F del supremo de cualquier elemento con el kernel es F de este cualquier elemento, y la segunda propiedad es que el morfismo F induce un isomorfismo F gorro entre el cociente determinado por el kernel y el intervalo inicial determinado por la imagen, definido como se muestra aquí. F gorro de un elemento es F del elemento. Y bueno, pues notablemente, en cierta forma, se puede observar que la categoría LM es, por así decirlo, la versión reticular de las categorías de R módulos, en donde la retícula de su módulo es un módulo dado, pues es una retícula modular acotada, y donde un homomorfismo entre 12 R módulos de manera natural induce un morfismo lineal de retículas entre las correspondientes retículas de módulos. Decir que, de entrada, esta categoría LM no es BKN, ya que, por ejemplo, no existe un morfismo de retículas lineal no cero entre un intervalo no trivial de números reales y un intervalo no trivial de números racionales. Cuando digo no trivial, me refiero a con más de un elemento. Sin embargo, pues, bien, la categoría LM no es BKN, pero considerando que una retícula modular lineal es una abstracción de la parte reticular de un R módulo, pues conviene preguntarse cuándo una subcategoría adecuada de LM si resulta ser BKN. Hacemos este estudio en subcategorías de LM, satisfaciendo ser repleta, plena, cerrada bajo subobjetos y cocientes. Además, pedimos que esta subcategoría no tenga retículas que sean órdenes densos. Si B es una subcategoría de LM con estas propiedades, se tiene el siguiente resultado. Una subcategoría B de LM, con las propiedades antes escritas, es BKN si y solo si la retícula simple, es decir, la formada por únicamente el elemento cero y el elemento uno. La categoría B será BKN si y solo si la retícula simple se encaja y es cociente de toda retícula no cero de la categoría. Bueno, toca ahora el turno de hablar de la categoría SSMod. Para un semianillo S se tiene la categoría SSMod, donde la clase de objetos son todos los semimódulos izquierdos sobre el semianillo S y los morfismos son todos los homomorfismos de ese semimódulos izquierdos. Un homomorfismo de semimódulos izquierdos recibe el nombre de semisomorfismo si resulta ser subyectivo y de kernel cero. Se puede dar ejemplos de semianillos, de semimódulos sobre semianillos, semisomorfos que no son isomorfos, contrario al caso de los R-módulos, ¿no? Con esta definición se sabe que todos conocemos que dos R-módulos semisomorfos son isomorfos. Bueno, se tiene la siguiente definición. Un semianillo S es local izquierdo si para cualquier par de ese semimódulo simples izquierdos existe un semisomorfismo. El anillo es semiartiniano izquierdo si cada semimódulo izquierdo no nulo contiene un subsemimódulo semisomorfo a un semimódulo izquierdo simple. El anillo es maxi izquierdo si cada semimódulo izquierdo no nulo admite un cociente simple. Y finalmente, el semianillo es BKN izquierdo si la categoría de semimódulos izquierdos es una categoría BKN. Y bueno, con estas definiciones nuestro siguiente resultado dice lo siguiente. Un semianillo S es un semianillo BKN izquierdo si y solo si el semianillo es local izquierdo semiartiniano izquierdo y maxi izquierdo. Con esto concluiría la presentación de ese trabajo. Estas son las referencias bibliográficas y no teniendo más nada que agregar no me queda más que que agradecerles el favor de su atención. Muchas gracias.